skynovianos bienvenidos al canon de julio de 2019 comencemos star wars los rebeldes quieren desviar la atención del imperio mientras buscan el sitio perfecto para su base rebelde para esto el general riekan separa a nuestro grupo en tres equipos luk y r2 ayudarán a los rebeldes en el planeta sergia situada en el borde medio captando la atención de los imperiales haciendo que los persigan en su ala x pero el almirante osel no muerde el anzuelo y luk decide crear una distracción desde la superficie en una cantina ayuda a una mujer llamada warba que al parecer conoce la fuerza han y leia son enviados a lance carpo planeta del núcleo donde hay más fuerzas imperiales pero que sin embargo en ese lugar no hay ninguno porque el que controla el planeta boscar po es un gran colaborador imperial el plan es usar al abogado de voz dar champion para mandar una señal rebelde y hacer creer que carpo está ayudando a los rebeldes dejándoles tener una base en el planeta dar champion los ayuda al ser casi detenidos y han descubre que era el novio de leia durante un entrenamiento regente de verano haciendo simulacros de congreso de todos modos ninguno de los dos confían en él por último chui 3p o forman equipo para ir al planeta inhabitado k23 que es un desastre tectónico por lo que el plan es dejar unos detonadores de protones hacer explotar el planeta y acabar con el mayor número de destructores imperiales que se pueda riekan lo llama su pequeña estrella de la muerte es interesante saber que los rebeldes intentan crear sus propias armas destructivas como también lo estamos viendo en afra cuando todo va según lo planeado el cookie y el droide descubren que el planeta en realidad está habitado por una especie rocosa por eso los escáneres no podían detectar vida ahora no pueden destruir el planeta pero tampoco huir de los imperiales tie fighter no hay mucho que contar de esta serie dos cadetes nuevos rags irmo y van zurro son enviados al escuadrón shadowing tras la muerte de lit andry y sin grau los dos cadetes son los mejores de la academia de carida mismo planeta donde empezó han solo en cadete imperial incluso se ve al instructor de vuelo yurib nakan el plan de shadowing es destruir una base rebelde donde van los imperiales desertores en el flashback vemos un joven ganem con su abuela hablando sobre el emperador diciendo que es un hombre que solo desea ser emperador para hacer lo que quiera un punto interesante de la abuela es que palpatine no tiene ningún heredero si se hiciera viejo y muriera sabemos que sidius mandó la operación ceniza en caso de que lo asesinaran pero si tenía planeado aplastar a la rebelión estaría buscando alguna forma de hacerse inmortal doctora afra bulada y afra son avisadas por kraken de unos cazarrecompensas contratados por la ministra pitina burr para acabar con ellas uno de ellos es el wiki krasantan quien les ayuda a escapar la doctora afra se entera de que bur la busca y le debe dinero al wiki así pues su nuevo plan es regresar con los rebeldes y robar el rifle del jedi wolf pero tolvan se lo veía a venir en los flashbacks su madre no murió hasta después de que afra fuera rescatada por los imperiales galaxy's edge después de la reunión con kendo hondo le pregunta a dog condar cómo es que sabe sobre la espada kashi un que según la leyenda fue forjada por unos guerreros y de do wutin dog sospecha de que el grupo de kendo tiene la hoja de la espada pero sería muy peligroso si consiguen la pieza que le falta porque sería demasiado poder en manos equivocadas tengo la teoría de que la pieza que falta está dentro de la caja que vimos en el segundo número y es lo que le daría poder a la espada hondar le cuenta hondo cuando contrató a afra para ir al planeta de los id moravan para conseguir la espada este planeta es el que visitó yoda en la penúltima temporada de the clone wars tras lograr evadir las trampas de los id usando dos de los guardaespaldas de dog muy propio de afra consigue la espada y salir del templo creyendo que podrá renegociar el precio con el hitoriano sin embargo triple cero no pudo sorprenderlo y ahora afra está en desventaja volviendo al presente kendo y su grupo llegan a la tienda pero doc está preparado con su droide de seguridad mientras los soldados de la primera orden están a punto de entrar la historia de afra parece que seguirá en el último número de esta serie star wars adventures en star wars adventures número 23 lando y chui después de la fiesta de endor van a encontrar información sobre unos piratas que están robando suministros a la rebelión la única manera de obtener la información es encontrar el ahora corredor de batalla se vulva durante la carrera son atacados por imperiales dándose las ingenia para formar un escuadrón con los corredores incluidos se vulva para ahuyentar al imperio por ayudarlos los corredores no tienen ningún problema en dejarles a se vulva la segunda historia es de ya va cuidando de un enfermo vil fortuna algo raro y con esta acabamos el mes de julio que te han parecido a las historias déjamelo saber en los comentarios suscríbete si eres nuevo sígueme en instagram twitter y facebook y consideren apoyarme en patrion para hacer vídeos cada día yo soy sky no be y nos vemos en el próximo vídeo may the force be with you always un saludo